Estaba pues meditando de lo que iba a hablar porque el punto no es simplemente hablar, es tratar de buscar la dirección del Espíritu Santo de acuerdo al presente y donde estamos viviendo indiscutiblemente estamos en un tiempo profético estamos en un presente profético presente profético porque este presente es un trampolín para lo que viene y Dios quiere que nosotros brinquemos, saltemos al nivel próximo que Él tiene para nosotros y no digo simplemente entrar, estoy hablando de un trampolín que uno salta, brinca y aceleradamente entra el otro no sé si algún día estás tirado un trampolín al agua, lo que fuera pero hay un brinco y vas, saltas rápidamente y vas a velocidad y caes en el punto que tú quieres caer este es un presente profético un presente profético porque lo que la Biblia habla se ha hablado tanto, a veces cuando las cosas las oímos repetidamente empezamos nosotros a, ya yo eso lo oí, ya eso lo oí ya me lo han dicho 20 veces pero el punto es que hay un proceso hay un proceso en el cual las cosas hay que repetirla porque cuando llega el momento se supone que tú te sientas parte de esa situación, de esa circunstancia quiero decirte que lo que la Biblia habla de que las riquezas del impío van a pasar a manos de los justos no es que va a pasar cuando ellos le escribieron iba a pasar, ya está pasando estamos en tiempos acelerados en este momento las riquezas están en manos equivocadas Cristo viene pronto hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que indiscutiblemente marcan que ahora sí se acerca Cristo porque profecías se están cumpliendo lo malo será llamado bueno y lo bueno será llamado malo ¿qué más quieres? las leyes que están pasando no sólo en este país, en Estados Unidos en el mundo completo las circunstancias que hay los políticos que hay inclinándose todos a un libertinaje indiscutiblemente apartándose más y más del corazón de Dios profecías se están cumpliendo y Cristo ahora sí viene pronto el punto es que Cristo no solamente muere por ti, por mí ¿me estás oyendo? Cristo muere por todos por lo tanto como Cristo muere por todos antes de Él venir y que esta dispensación se termine y la iglesia se vaya quiero decirte que va a haber un empuje extraordinario va a haber una va a haber un empuje extraordinario en las cuatro esquinas del mundo se necesita dinero para la televisión o tú crees que esto es tú te crees que esto es gratis se necesita dinero la televisión la radio misioneros iglesias que se van a levantar la gente en necesidad que van a venir a las iglesias por diferentes problemas la iglesia tiene que respaldar tiene que ayudar Dios sabe que para ese empuje final Él tiene que derramar riquezas sobre el pueblo y esas riquezas no van a ser derramadas del cielo van a ser derramadas cuando se las quitemos a aquellos que la tienen en la mano porque las riquezas le pertenecen a tu padre y no sabes tú que tú eres heredero de Él porque lo que es de papá es mío he dicho que lo que es de papá es mío Dios dijo que de Él era el oro y la plata ese oro y plata van a venir a las manos nuestras tú tienes que verte como un instrumento de recuperación instrumento de recuperación vamos a recuperar lo que el diablo se ha robado vas a recuperar lo que el diablo te ha robado que sabes que te ha robado y lo que tú no sabes que te ha robado eres tienes que verte tienes que creer lo que te estoy diciendo no es simplemente información es creer en lo que te estoy informando tienes que verte en este tiempo de aceleramiento tienes que verte como un instrumento de recuperación tú estás llamado en este tiempo a recuperar las riquezas del reino ¿puedes tú creer esto? si no lo crees entonces estás perdiendo el tiempo mirándome busca el Disney el canal de Disney si tú me crees escúchame este es tu tiempo este es tu tiempo de entrar no quiero que mires tu presente no quiero que mires tu circunstancia presente porque tal vez tú dices pero esto es una fantasía en la situación que yo me encuentro ¿cómo me voy a decir que yo voy a recuperar riquezas? si no tengo ni para pagar la renta no permitas que tu presente dicte tu futuro tú estás llamado a ser un instrumento de recuperación y tú estás llamado a estar arriba no abajo estarás abajo hoy pero esa no es tu posición tu posición es donde Dios quiere que tú estés quiero que sepas que vienen grandes cosas a nuestras vidas no solo a la tuya a todo aquel que tenga Cristo en su corazón y pueda creer que el tiempo de arrebatarle al diablo de las manos es todo lo que se ha robado en todos estos años este es tu tiempo este es tu tiempo y quiero que lo creas quiero que tú te declares instrumento de recuperación quiero que tú reconozcas que tú estás llamado a brillar quiero que reconozcas que vienen cosas mejores quiero que reconozcas que el tiempo de bendición grande y efectivo ya ha llegado quiero que reconozcas que hay una misión y una asignación para tu vida no vas a seguir como hasta ahora si tienes vas a tener más y si no tienes vas a tener todos tenemos diferentes niveles de avance así que tú que tienes no creas que tú has llegado tal vez tú te sientes bien para ti y suficiente para ti pero suficiente para lo que Dios quiere que tú hagas permítele a Dios darte lo que Él quiere darte y reconoce que todo lo que tú tienes Él te lo ha dado y todo tiene todo tiene una misión el Señor le dijo Abraham te bendeciré y serás de bendición quiero que en este momento le des gracias a Dios por enlace quiero que en este momento le des gracias a Dios que enlace está llegando a las cuatro esquinas del mundo y que enlace está llevando almas a los pies de la cruz quiero que tú te veas como instrumento de recuperación y que ya empieces a comprender que muchas de las bendiciones económicas que vienen a tus manos quiero que sepas quiero que sepas que indiscutiblemente van a ser para la obra de Dios Dios te la va a dar para ti y para Él llama ahora a enlace ve a tu teléfono yo soy un instrumento de recuperación yo creo lo que este hombre está diciendo ahí en la televisión yo creo yo creo que yo voy a arrebatarle al diablo lo que me ha robado yo creo que vienen mejores tiempos para mí económicamente yo creo en lo que la Biblia dice yo estoy justificado ¿por qué estoy justificado? porque he recibido a Cristo y su sangre me ha limpiado por lo tanto en este momento declara que tú dejarás herencia para tus hijos y para los hijos de tus hijos llámana y da una ofrenda para que podamos continuar llevando almas al pie de la cruz el tiempo ha llegado de recuperar y de seguir bendiciendo el Señor indiscutiblemente tiene algo especial para ti laCA de Biblia de Biblia de Biblia y de respire